Color, aromas y tradiciones se vivieron durante la exposición Flores en altares como un elemento de ritualidad que realizó el Comité Nacional de Identidad y Recuperación de Nuestras Tradiciones de la Danza Mexicana en Guerrero. En las instalaciones del Fuerte de San Diego, 16 ofrendas de 17 delegaciones de estados como Oaxaca, Guerrero, Sinaloa, Hidalgo, Puebla, Colima, Zacatecas, Estado de México, Ciudad de México, Durango y Jalisco, entre otros, participaron con altares de flores que caracterizan a cada entidad. Este año Guerrero, estado sede mostró la flor de Ocozúchil, que es tradicional del municipio de Quechultenango, en la zona centro del estado, la cual se ocupa como ofrenda para la celebración de la festividad de Santiago Apóstol. El Ocozúchil es una planta, significa Ocozúchil flor de ocote, desprende un olor inexplicable, el mito que se tiene es que cuando se baila el Ocozúchil a la octava del día 25 de julio, que es el día de Santiago Apóstol, este desprende un olor inexplicable y es dependiendo la fe que tú tengas. En los altares se pudieron observar flores de todo tipo, desde hechas de papel crepé, de china, la flor de Cempazúchil, que es utilizada en todos los estados del país, la flor de Ocozúchil, las rosas, las margaritas, crisantemos y gladiolas, entre varias más. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.